Hola, vamos a ver en la unidad 3 los mecanismos de participación ciudadana, plan nacional de desarrollo y voto programático. Es fundamental que dentro del proceso de formación democrática que estamos desarrollando aprendamos, conozcamos y defendemos de manera activa las distintas formas de participación y sus diversas manifestaciones. En esta unidad encontramos dos espacios de aprendizaje. En el primero podrán conocer cuáles y cuántas son los mecanismos de participación ciudadana, analizando detalladamente el voto, el plebiscito, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, el referendo, la consulta popular y el cabrido abierto. En el segundo espacio de aprendizaje conoceremos el plan nacional de desarrollo, así como los planes de desarrollo de las entidades territoriales y generalidades del voto programático. Estos tres elementos también son mecanismos de participación ciudadana y tienen gran importancia para el desarrollo del país, ya que los planes de desarrollo son el documento guía que establece los lineamientos de todas las políticas a ejecutar durante el periodo legislativo, relacionadas con los temas que nos interesan a todos, educación, vivienda, economía, ciencia, tecnología, medio ambiente, transporte y demás. De allí la importancia de los programas de gobierno que presentan los candidatos, pues sobre esto se diseña el plan nacional. Los invito entonces a que tomen participación activa en esta unidad 3 y con el aprendizaje que vamos a iniciar formemos una democracia activa y participativa.